La corrupción moral y la formación herética del clero han sido decisivas para la aceptación de cambios en materia doctrinal, moral y litúrgica. Luego le preguntan, ah perdón y hay un párrafo que es maravilloso, porque dice cuando pronto salga a la luz el vínculo de complicidad que une inexplicablemente al estado profundo y a la iglesia profunda utilizando las categorías que usa la señora Dígano, para referirse a la usurpación. O sea, cuando salga pronto a la luz todo esto, el horror que rodea a estos criminales será tal que constituirá un verdadero apocalipsis en el sentido etimológico del término, es decir, un desvelamiento, una revelación. Pienso que ya a esta altura está clara la complicidad. No hay más que ver, por ejemplo, en el mismo Vaticano, quiénes forman las distintas comisiones. La familia Rothschild está allí, representada por alguno de sus miembros. Así que es una complicidad claramente expuesta allá. Luego le dicen, usted ha destacado a menudo que existe un paralelismo entre lo que ocurre en el mundo civil y en la iglesia. Es lo que acabamos de decir, claro, hay un paralelismo. En el ámbito civil asistimos a un golpe de Estado organizado por un lobby subversivo en el que los jefes de gobierno, ministros y funcionarios del Estado, que se supone son los representantes de los ciudadanos, actúan en contra de los intereses de los pueblos y para beneficio del lobby que los nombró. Nos encontramos en la misma situación en el ámbito eclesiástico. El mismo lobby mazónico que durante más de dos siglos ha demolido sistemáticamente los gobiernos civiles, ha conseguido penetrar en la iglesia católica, nombrar a sus propios emisarios e imponer una serie de cambios radicales que subvierten la enseñanza magisterial de 2.000 años. Es magnífico esto, lo voy a volver a leer. La misma situación que en el ámbito civil se vive en el ámbito eclesiástico. Dice, el mismo lobby mazónico que durante más de dos siglos ha demolido sistemáticamente gobiernos civiles, ha conseguido penetrar en la iglesia católica, nombrar a sus propios emisarios e imponer una serie de cambios radicales que subvierten la enseñanza magisterial de 2.000 años. Y continuar, el propósito de estas quintas columnas ha sido apropiarse de la autoridad de la iglesia para demolerla desde adentro. ¿Son dos iglesias? Por supuesto que no. Una es la iglesia verdadera, la otra es la, entre comillas, iglesia profunda, que él llama iglesia profunda, es decir, su falsificación, la contraiglesia, la antiiglesia del anticristo. La usurpación es la contraiglesia, la iglesia del anticristo. Eso es. No voy a leer toda la cita entera, pero destaco unos párrafos, unos renglones que dice habrá una iglesia falsificada, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una y el falso profeta creará otra y las religiones formarán un cierto tipo de asociación global o un parlamento mundial de iglesias. Esto ya existe hace rato. Y dice, estará vaciado de todo contenido divino, será el cuerpo místico del anticristo. Con el falso profeta a la cabeza. Y luego dice, Satanás lo introducirá entre nuestros obispos. Esta fue la toma, la toma vaticana. Así que ha citado al arzobispo Fulton Shee. Y enseguida agrega, monseñor diga no, pero la iglesia profunda, es decir, la usurpación, no se manifiesta oficialmente como tal, porque perdería inmediatamente su poder sobre los fieles. Su propósito es hacer que la gente acepte no este cambio o aquel otro, sino el cambio mismo. Es decir, la idea de una revolución permanente, según la cual la iglesia debe cambiar continuamente, aun cuando se contradiga, según las diferentes épocas y contextos culturales. Conseguido esto, entonces, puede actuar en todos los frentes, contradiciendo lo que la iglesia enseñó hasta el Vaticano II. Esto es realmente lo que ha sucedido. Ahora, dice, monseñor diga no. Los fieles y clérigos que no son conscientes de este engaño, no son conscientes de este engaño. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay fieles y clérigos que no son conscientes de esta altura del partido. Ahora, pero aquellos que decidiramente se consideran miembros de la iglesia conciliar, los que evidentemente han rechazado todo lo anterior, se declaran abiertamente conciliares, miembros de la iglesia conciliar, habrían sido condenados como herejes hace 100 años, y por tanto no pueden considerarse, ni siquiera hoy, en comunión con la iglesia católica. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque deja sin argumentos a muchísimos. Los que hoy, fieles y clérigos, clérigos sobre todo, en todos los grados, que están en el nobu sordo y abrazan decididamente la iglesia conciliar y todos sus principios, y se dicen miembros de la iglesia conciliar, pues estos hay que considerarlos como herejes, no pertenecen a la iglesia católica, no están en comunión con la verdadera iglesia católica. Hermoso. El golpe, y habla nuevamente del golpe maestro de Satanás, utilizando la expresión de Monseñor Lefebvre, de sus principios, ¿no? Luego le hacen una pregunta acerca de la jerarquía conciliar. Claro, los apóstatas tienen su jerarquía también, obviamente, la jerarquía conciliar. Y dice, Monseñor diga no, Bueno, la jerarquía, la iglesia conciliar está doctrinal, moral y litúrgicamente separada de la iglesia católica. Esta jerarquía no representa la verdadera iglesia de Cristo, pero dice representarla, obviamente, para engañar. Es decir, ocupa los puestos, pero no son la iglesia, no pertenecen a la iglesia verdadera. Justamente para poder engañar y presionar a fieles, a los fieles y a aquellos clérigos que insisten en negar la realidad. Bueno. Dice, el propósito es el mismo que el de quienes inspiraron y financiaron el pacifismo. Desarmar al adversario para poder conquistarlo sin resistencia. Desarmar al adversario manteniendo los puestos para poder conquistarlos sin resistencia. El enemigo ha podido apoderarse de todas las plazas fuertes que la jerarquía ha dejado culpablemente sin vigilar. Hasta que los fueron pasando a retiro a todos y ocupando esos puestos por gente de su propio palo, de su propio partido, de su propio partido, bazones. Y atención a lo que dice ahora, casi al final de la entrevista. El último bastión, el último bastión, que aún queda después del periodo posconciliar, que es el de la sacralidad de la vida. Ah, el último bastión. Esto es importante porque en otro de los videos habíamos hablado de cómo se ha llegado ahora a la rebelión completa contra Dios al querer directamente dominar lo más íntimo de la vida humana, nada menos que la conformación del ADN, llegar hasta todas estas manipulaciones genéticas. Y en realidad de todo lo creado, todos los niveles de lo creado. La sacralidad de la vida. Es el último bastión que quedaba y hoy ya está en manos también de todos estos satanistas, o son satanistas. Y termina con un párrafo maravilloso. Por lo tanto, el problema, presten atención a esto, el problema no es si estamos en la iglesia, sino si forman parte de ella quienes usurpan su autoridad para demolerla. No hay nadie. El problema es si ellos, los usurpadores, forman parte de la iglesia. Sigue diciendo, son ellos los que deben ser expulsados, no nosotros. Ellos no forman parte de la iglesia cuya autoridad han usurpado. Por lo tanto, no tienen derecho a hacer lo que hacen y no pueden de ninguna manera exigir obediencia a los fieles. Esto es maravilla. Maravilla. De ninguna manera. No tienen derecho a hacer lo que hacen y de ninguna manera pueden exigir obediencia a los fieles. Magnífico esto. Aprendamos, demos gracias, que una figura reconocida dentro del campo del no busordo, y también fuera el no busordo, porque he visto ya algunos obispos del ámbito sedevacante que lo alientan. Por ejemplo, Monseñor Zambor en Estados Unidos ha salido públicamente a avalar todo lo que dice Monseñor Zambor y ganó y a darle aliento. Así que, alegrémonos, alegrémonos, hermanos. Es de cristianos alegrarse de que alguien que ha sido muy valorado en el no busordo ahora esté dando este testimonio, con tanta claridad y con todas las letras. Así que sigamos rezando, rezando para que haga todo el proceso completo, que se afiance en toda su postura y que el Señor le retribuya, le retribuya con gracia, porque realmente es muy valioso. Y para muchos sacerdotes, incluso del no busordo, al ver esto y al poder acceder a todo lo que él está publicando, descuento, por ejemplo, en Buenos Aires mismo hay algunos sacerdotes que ya están planteándose el tema de pedir la reordenación, sus condiciones, y cortar definitivamente con el no busordo. Así que es magnífico esto. Demos gracias a Dios y roguemos por Monseñor Viganó y por aquellos que se sienten ya llamados a tomar una postura verdadera. Frente a la usurpación debemos resistir y decir la verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.